La maestra Marta es una gran maestra. Siempre, desde que yo la conozco, es muy buena onda. Si tienes una duda, ella te la puede contestar y tiene muchísima paciencia. También es una excelente persona. La conozco desde hace muchísimo tiempo, desde que soy niño. Fue mi maestra en kinder. Cuando necesité ayuda en la secundaria, ella me ofreció su ayuda y yo la acepté. Me fue muy bien. Sus clases son bastante buenas. Ella sabe explicártelo, explicar el problema que tengas o la duda que tengas. Te las sabe explicar de buena manera, de muy buena forma. Y, sinceramente, es una de las mejores maestras que he tenido en estos tiempos. Y, no sé qué más puedo decir. No alcanzan, para mí no alcanzan mucho las palabras para describirla a la maestra Marta. Es una gran persona, es una excelente maestra. También sus clases son excelentes. Y, no lo sé, como ya lo dije, yo no tengo palabras para describir qué tan buena es la maestra Marta. Para mí es una de las mejores maestras que he tenido, y eso no se dice a la ligera. He tenido muchos maestros. Desde el kinder y ahora que estoy en la universidad. Pero, sí, no. No hay palabras suficientes para describirla. Y, bueno, esa es mi opinión. Gracias, gracias, Diego. Sabes que te quiero mucho, que siempre estás aquí en mi corazón, que sigues contando conmigo, y que aquí estoy. Y te agradezco nuevamente con todo mi corazón que hayas compartido lo que piensas de mí. Te quiero mucho, y aquí estoy. Y estaré siempre.